Vamos a iniciar este bloque de noticias con información del mundo. Las autoridades de migración de Estados Unidos pusieron en marcha una campaña en medios de comunicación. Esto en tres países centroamericanos y dirigida a los emigrantes. Esto es lo que ocurre en el mundo hasta esta hora. La campaña es realizada con el fin de desalentar el deseo de los inmigrantes para llegar hacia los Estados Unidos. Llamado la campaña Peligros, que cuenta con anuncios de video, radio y prensa, hacen hincapié en los peligros del viaje y la dificultad de conseguir los documentos que permitan a los inmigrantes a permanecer en Estados Unidos legalmente. La campaña se centra en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la pobreza y la violencia ha provocado una ola de inmigración durante el pasado año, entre ellos muchas mujeres y niños. Tranquilo, ¿en un par de días estás allá? ¿En serio? ¿Qué? ¿Tengo cara de payaso? No, no, sí, pero ¿y los papeles? El chiste vieja, ya, hombre, ya todo es más fácil. Ok, pero ¿y qué tal si algo sale mal? Mira, si algo sale mal es por vos. Dame eso, ve. Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el río, es cierto, ellos son nuestro futuro, protejámoslos. En otra información, el avión argelino, que permanecía desaparecido con 110 pasajeros ayer, fue encontrado totalmente desintegrado. El avión argelino se encontraba con sus restos diseminados en un espacio de nueve hectáreas, que son vigiladas por 220 militares de Francia, Malí y Holanda. Según la compañía Air Algeri, en el avión viajaban 110 pasajeros y no hay ningún sobreviviente. Desde esta mañana, los helicópteros llegaron al lugar para sobrevolar la zona e impedir la entrada de ninguna persona que pudiera alterar el escenario del accidente, además de mandar a agentes de la policía científica y médicos forenses. Una de las dos cajas negras ya apareció y está siendo investigada. La mayoría de muertos son de origen francés. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio hoy la bienvenida al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en su visita oficial. El mandatario anfitrión recibió al huésped y a su comitiva en el Palacio Nacional, donde seguidamente ambos pasaron a revisar la tropa ceremonial. Con esta visita a México, Abe inicia una gira por América Latina, que lo llevará también a Trinidad y Tobago, Colombia, Chile y Brasil. Una matanza ocurrió en un centro de la ONU en Gaza. Entre las 16 víctimas mortales del ataque a la escuela refugio, habían niños, mujeres y trabajadores de la ONU. Entre los muertos y los 200 heridos, habían trabajadores de Naciones Unidas, informó en un comunicado el secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Llegamos al final de este bloque informativo. Soy Alejandra Martínez, que tenga un excelente fin de semana. Bueno, y la campaña de la que ya le hablamos, que pretende eliminar el deseo de emigrar, generó reacciones en las redes sociales. Veamos. La campaña llamada Peligros, hecha para los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, generó los siguientes comentarios. Nina Gómez escribió, Que empiece el presidente a invertir, pero en verdad en la educación. Hace personas de éxito. La cibernauta Álvarez Mari publicó, Vayan a los pueblos donde la gente vive en un ranchito de paja y su cama son de cuatro bloques. Y unas tablas. Por eso se salen del país para ir a buscar, como al menos construir una casita. Si van a tramitar visa, no la dan, a veces. Por su parte, Grecia Abad opinó, Que bonito, me gusta, ojalá todo lo vieran, porque las deportaciones son demasiadas y pobres los niños. La usuaria Shirley E. Martínez comentó, Entonces, si no quieren que salgamos del país, buscando el progreso, generen empleos. Metan a la cárcel a todos los ladrones y corruptos del gobierno, y pongan atención a la necesidad del pueblo guatemalteco. Nicolás Tomás Hernández posteó, Yo creo que es mejor migrar, porque de todas maneras, si te quedas en tu país, mueres en la miseria. Si te arriesgas, tendrás un futuro mejor. Otra de las publicaciones que generó reacción, que los menores se encuentran en conflicto con la ley. En el hecho de hoy, tres menores fueron detenidos. El usuario Ciudadano García publicó, Esas lacras ya no se componen con nada, solo aniquilándolos dejan de molestar. Por su parte, Lucrecia Bautista escribió, Quisiera saber qué piensan los derechos humanos y los derechos del niño, que sus niños asesinen a dos personas que estaban trabajando honradamente. En el mismo sentido, Verónica Cosemans comentó, Activen la pena de muerte para los menores y los adultos, tal como está escrito en la Biblia, ojo por ojo. El cibernauta FedEx Najera opinó, Discúlpeme, pero cualquier persona que atente contra la vida de otra persona ya no tiene derechos humanos, porque con eso defienden a esas escorias sociales. Deberían poner pena de muerte o silla eléctrica, ya que los ladrones no van a parar. Para continuar interactuando con nosotros, puede escribirnos a nuestra página en Facebook, que la encuentra como Guatevisión, y en Twitter para estar informado al instante, arroa guatevisión guión bajo TV. Recuerde escribirnos, ya que para nosotros su opinión es muy importante. Fue un gusto estar con ustedes, soy Verónica Orantes. Y una organización internacional califica que en el país hubo disminución de desnutrición crónica y de anemia en los niños menores de 5 años por el Plan Hambre Cero. 1.7 ha disminuido la desnutrición crónica y 4.5% la anemia en los niños menores de 5 años. Así lo refleja el resultado de la segunda encuesta de monitoreo del Plan Hambre Cero, realizado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. El ritmo de trabajo realizado por el Plan Hambre Cero también disminuyó de 80 a 30 años para combatir la desnutrición en el país. Y sabemos que vienen épocas difíciles, y sabemos que va a venir complicación, pero estamos dispuestos a afrontarlo porque los niños lo merecen. ¿Qué dejamos establecido hoy con la cifra que se presenta? Los cimientos. Ante estos resultados, el gobierno señaló que ahora no podrán criticar al Estado por la buena calificación. Porque los datos no son nuestros. El trabajo sí es de nosotros. El trabajo sí es de los guatemaltecos que creyeron en este proyecto. El trabajo sí es de los que, como yo, ansían a una Guatemala mejor, a una Guatemala sin hambre. 4.500 familias fueron monitoreadas en los lugares donde se han detectado índices de desnutrición infantil. La CESAN persigue monitorear 400.000 niños anualmente. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Marvin Pérez. Pasamos a otro tema, porque este próximo lunes se cumple un mes desde el asesinato de Heidi Paola Abularach, quien previo a su muerte había sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su esposo. Lo alarmante es la falta de capturas por el crimen. Yo no quería hacer una estadística más de otra mujer muerta en los encabezados de las noticias. Esas fueron las últimas declaraciones públicas que Heidi Abularach hizo, pero su deseo se frustró. Su cuerpo fue encontrado en el hotel donde ella trabajaba. Lo más preocupante es que un mes después de su muerte, el Ministerio Público aún no realiza ninguna captura. Si no logramos evitar que fuera una estadística de muerte, por lo menos que no sea una estadística de impunidad. Fue la que abrió precedente para este tipo de sentencias en el país. Abularach logró en el 2011 la primera sentencia en Guatemala por violencia psicológica en contra de su esposo, la cual constituía por sí misma un precedente, pero también un llamado a las autoridades. Mas las denuncias no fueron suficientes para evitar su muerte. Con su lucha Heidi logró robarle tiempo a la muerte, nada más. O sea, fueron cuatro años y lo que ella logró robarle a la muerte. En redes sociales, Heidi manifestaba su identificación con el caso de Cristina Cicaviza. Ahora, sus familiares exigen que se realicen las capturas a los autores materiales e intelectuales del delito. Por una Guatemala en Paz, Diego Marcos y Lourdes Hércules. Vamos a corte comercial, pero al regreso presentan una iniciativa de ley. Está para atender priorizando los derechos humanos de los niños y adolescentes deportados. Con eso volvemos en breve. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver el video!